Hola a todos nuestros televidentes y seguidores de Aprecus y Acrux Asesorías Integrares. Para el día de hoy hablaremos de este importante paso a seguir con tu emprendimiento. Después de analizar todos los pasos anteriores y tips hablaremos para no cometer el error de muchos emprendimientos y es el de formalizar el emprendimiento ya sea como persona natural o empresa. Como primera medida definamos. Tenemos que hacer la inscripción del RUT. ¿Pero qué es el RUT? Para poder entender mucho mejor el RUT es el Registro Único Tributario Administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocido como la DIAN. En este momento a partir de adelante vamos a hablar de DIAN, pero que ya sabemos quién es, con el fin de identificar a los contribuyentes la actividad económica que está realizando, la dirección donde se van a encontrar y clasificar obligaciones tributarias aduaneras en las que nos encontramos en el Estado colombiano. Después de esta pequeña introducción y siguiendo los pasos de formalización, lo primero que debemos hacer es la inscripción del RUT. Ahora es mucho más fácil, realizando desde la comodidad en la que usted se encuentre, ya que se puede hacer desde la página www.dian.gov.com. Con la inscripción nos genera un usuario de una clave, la cual podemos ingresar cuando requeramos procesos con la entidad. También tenemos una aplicación DIAN que la podemos descargar en la Play Store o realizar la inscripción en puntos presenciales de la DIAN, en centros comerciales como BIMA o centros comerciales que ellos han estipulado para hacerlo. Recuerda que es un proceso totalmente gratuito y es indefinido, ya que sólo se exige la renovación cuando los datos se hayan cambiado, por ejemplo, la dirección de domicilio, el correo electrónico y el número de teléfono. Es muy importante definir la actividad económica a la cual se va a dedicar este emprendimiento, ya que tenemos que tener en el RUT especificado. Tener siempre actualizado el correo electrónico. Una recomendación por parte mía es separar el correo electrónico corporativo a parte de su correo personal. Asocien el nombre en la casilla de razón social de su emprendimiento. Como ustedes ya hicieron el paso de verificar que no estuviera en ninguna de las entidades, lo puede asociar. Realiza el procedimiento de firma electrónica. Es muy fácil y muy sencillo. Si requieren de esta asesoría pueden contactarme o seguir en la página y vamos a lanzar el videíto del paso a paso. Recuerda mantener el RUT actualizado, ya que hay sanciones por no actualizarlo y esto está estipulado en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Para empresas, anteriormente se generaba un pre-RUT, pero con la DIAN y Cámara de Comercio este paso se omitió. Para ustedes, comunidad en general, un usuario que necesitas declarar renta o necesitas ver el estado de tu RUT y no hacen ningún procedimiento del mismo, por alguna razón de la vida olvidó su contraseña para poder ingresar al portal de la DIAN o en el RUT no tiene asociado su correo o no se acuerda del correo. Como les dije anteriormente, se les olvidó el correo, la clave, el acceso del correo. Ya no es necesario solicitar agendamiento de citas ante la entidad para poderlo recuperar. Le contamos que pueden comunicarse en la línea de Bogotá al número 307-8064. Allí solicitan la recuperación de contraseña del Muisca. Es importante tener a la mano el documento de identidad, ya que le van a pedir o solicitar la fecha de expedición y hacerle unas preguntas de seguridad. Siga atentamente a las instrucciones y listo. Así de fácil. Luego de esta llamada, ingresan al portal y listo. Fácil y rápido y cero estrés. Recuerda que inscribirse en el RUT no significa pagar impuestos, ya que estos se generan por ejercer actividades y a veces estas actividades están o no sometidas a pagar impuestos. A veces, por superar topes que más adelante en más cápsulas, diremos cuándo se van a generar estas clases de impuestos y en determinados casos. Tampoco se quede tranquilo, porque si usted no se inscribe y tiene la obligación de pagar impuestos, la DIAN se va a dar cuenta y tiene mucha información que le permite saber o sabe cuándo debemos causar y pagarles impuestos. De alguna manera la DIAN se va a comunicar con ustedes. Finalizo con esta frase, donde deseamos que todos nuestros emprendimientos crezcan tanto que la DIAN nos tenga que investigar, pero ojo, haciendo las cosas bien en el orden de la ley y teniendo toda transacción soportada con evidencias soportadas. Recuerda que el sol brilla para todos y no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales y si requieres de asesoría, contáctanos. Hasta pronto. ¡Gracias!